Después de una dura jornada de trabajo, llega a casa, abre sus brazos a sus hijos y vuelve a ser un niño jugando palitos. La infancia es tan corta que cuando se lo hicieron, ya se lo fueron, ya crecieron. Muy bien, chicos, vean a su papá, ahora siéntennos de frente para que los vean a los ojos. Cada uno de sus hijos dice, papá, siempre seré un fotógrafo que recuerde tu imagen para siempre. Vamos a cantar la canción para papá, chicos, ¿están listos? Pero tienen que cantar muy fuerte. ¿Están listos? ¡No los oigo! ¡Más fuerte! Ok, listos. ¡No los oigo! ¡Gracias! 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 Pase niño, cuando está conmigo, me enseña a caminar hacia adelante y hacia atrás. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano hacia atrás. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano hacia atrás. Mi papito me descuento, con historias de gigantes, de dragones y de cestas. La gente es elegante, mi papito. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano hacia atrás. Mi papito es mi amigo, él me lleva de la mano hacia atrás. ¡Bravo!